No podrás salir de su cabeza. Hazlo y verás cómo te busca. Bienvenidos a mi canal, vamos al punto. Hoy te va a pensar a las 12 horas. Solo debes creer y poner todo tu amor en estas palabras. Y verás que todo su amor es solo para ti. No olvides darle clic al cuadro rojo de suscribirse y activar la campanita. Comencemos. San Marcos de León, en este día me acerco a ti con el corazón abierto y dispuesto para que me brindes tu alivio. Te pido que pueda inundar el pensamiento de mi ser amado, para que a las 12 horas ya nunca más yo pueda salir de su mente y corazón. Haz que su mirada por mí sea tornada siempre de un amor sincero, para que así, desde este mismo instante, piense en mí. Bríndame el amor y derrama sobre la persona que tanto deseo el amor justo, para que venga a mí completamente doblegado. A las 12 horas, en sus oídos solo retumbará mi nombre, y cuando hable, lo único que desees sea pronunciar para mí palabras de amor. Te pido que nos unas con un lazo de amor, y que nuestra relación sea verdaderamente duradera, que seas sincera y fiel. Te pido, San Marcos de León, que escuches mi petición, pues hoy te hablo desde lo más profundo de mi corazón. No me desampares. Quiero ganarme el corazón y la mente de mi ser amado. Sé que tú me puedes ayudar a conseguir que su pensamiento sea fuerte y completamente dirigido a mí, para que así, venga corriendo a mi lado y desee estar conmigo en todo momento y a cada instante. Dame tu bendición y sabiduría, para que nuestras mentes, a las 12 horas, se unan por medio de la telepatía, y logremos estar por muchos años juntos. Ayúdanos a que nuestro amor cada día sea más grande y más fuerte. Amén. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó la oración, entonces apóyame, dándome una manita arriba. Hasta pronto.